Aquí lo trabaron. A Andy Polar. Él buscó su falta. Sí. Ya sale Deportivo Binacional. Avanza. Ahora Jack Durán. Jugó Jack Durán. Soporta Hanny Opósito. Quiere pasar. Y le quedó Jack Durán. Gol. Gol. Del Deportivo Binacional. Jack Durán. Encuentra, pasa, recibe, controla y le pega. Golazo del Deportivo Binacional. Golazo de Jack Durán para Deportivo Binacional 1. Ayacucho, cero gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer.